Acabamos de terminar la reunión, la conferencia sectorial. Yo creo que el balance es globalmente positivo, hace falta en los temas de educación sentarnos y hablar mucho. Es evidente que hay posturas que son diferentes sobre las reválidas y otros aspectos, pero creo que en conjunto ha sido una tarde provechosa. Además del tema de reválidas, hoy la conferencia ha servido para proceder a repartir, entre comunidades autónomas, unos fondos que proceden del gobierno central, del Estado central de las comunidades autónomas, en virtud de los cuales Castilla y León va a poder tener 3 millones casi y medio más de euros para este año, importante por ejemplo el millón de euros que el Estado va a aportar a uno de los objetivos más importantes para nosotros este año, que es aumentar las ayudas individuales para libros, porque como sabéis todavía el próximo curso se va a acabar de implantar la ONCE en segundo y cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Este cambio de materias que lleva la ley exige un cambio de materiales, de texto, y entonces por tanto el gobierno central aquí sigue haciendo un esfuerzo en este campo, pero también en otros, por ejemplo en relación a la prevención frente al acoso, la protección de la salud, la educación de la salud, el idioma y también la escuela inclusiva, la convivencia, o sea que en conjunto también hay algunas buenas noticias para la comunidad. ¿Qué se ha adelantado sobre la selectividad, sobre la APA o después del segundo bachillerato? Sí, bueno, básicamente el gobierno se propone dictar un real decreto que como sabéis ha elaborado y aprobado en diálogo con la conferencia de rectores, lo cual a mí me parece una idea brillante, me parece muy adecuado porque ese examen de segundo bachillerato afecta por supuesto al bachillerato, a los alumnos, pero también desde el otro lado de la prueba afecta a las universidades y por tanto es un diálogo necesario. Creo que desde ese punto de vista va a dar seguridad a nuestros estudiantes que están ahora mismo en bachillerato, que era un asunto que estaban reclamando. ¿Cómo afecta a las universidades? ¿A qué se refiere? Bueno, básicamente el sistema, el procedimiento al que se ha llegado, se acuerda, se ha aprobado entre un acuerdo del Ministerio de Educación y la Comercia de Rectores. Va a ser un sistema que por un lado tiene en cuenta una prueba de carácter nacional que homogeniza el sistema, pero a la vez tiene flexibilidad para que las comunidades autónomas establezcan ciertas diferencias, muy parecido, en todo caso es bastante parecido a la prueba actual. ¿Se implantará en tiempo y forma? Sí, sí, por supuesto, sin duda.